Y con mucha fuerza, MR, vengase mi amor Me gusta mucho que formas parte de mi vida Eres lo que siempre quise y busque Yo confieso me fascinas demasiado Y si tú estás feliz conmigo Yo no seré más estando contigo Te amo y solo quiero hacerte feliz Cuéntate por el resto de mis días Que si Dios ya nos hizo coincidir Te juro que yo estaré contigo hasta morir Te amo, lo puedo sentir en todo mi ser Que por siempre serás mi amada mujer Ante el mundo de tu mano siempre iré Y de este amor el fruto veremos crecer Algo tuve que haber hecho supe bien Que Dios me ha mandado este regalo Lo que siempre quise tener en la vida Y ahora ya es un sueño Hecho realidad Te amo y solo quiero hacerte feliz Cuentaré de ti por el resto de mis días Que si Dios ya nos hizo coincidir Te juro que yo estaré contigo hasta morir Te amo, lo puedo sentir en todo mi ser Y por siempre serás mi amada mujer Ante el mundo de tu mano siempre iré Y de este amor Y de este amor Juntos veremos crecer Y de este amor Y de este amor Juntos veremos crecer ¡Gracias!